En Cuba, la mujer que piense diferente a lo que el castrismo dicta se convierte automáticamente en una opositora y sobre ella y su familia cae todo el peso de la represión y el ostracismo. Hoy, con motivo del próximo Día Internacional de la Mujer, presentamos a cuatro mujeres de la Cuba real, que son parte de una serie de televisión Martí sobre ocho valientes mujeres cubanas que se enfrentan al totalitarismo castrista. Claudia Genlui Hidalgo, hace apenas unos días, sufrió el arresto violento de su novio, el artista disidente Luis Manuel Otero Alcántara, por parte de la policía política y ella misma, según afirmó, fue muy golpeada. Desde ese día, Alcántara está arbitrariamente preso y Claudia no ha cesado de denunciar la injusticia cometida por el régimen castrista contra el artista. Como mujer cubana, y creo que a la mujer cubana le caracteriza la fuerza, la tenacidad, la resistencia, considero que no hay marcha atrás. Anteriormente, en 1997, fue una de los cuatro firmantes del documento La Patria es de Todos. Este economista y periodista independiente se impone cotidianamente a la represión y el ostracismo impuestos por la dictadura cubana. La seguridad del Estado trata por todos los medios de alejarnos de la sociedad, alejarnos de los amigos, alejarnos de las personas con las que tenemos contacto, alejarnos de los vecinos. O sea que es una situación de aislamiento bastante difícil para todos aquellos que, para todas aquellas mujeres que formamos parte de la disidencia interna. Luz Escobar, periodista de 14 y medio, no ha querido quedarse atrapada en las telarañas de la desinformación y del silencio, pues considera fundamental, para sí misma y para su país, defender las libertades y los derechos ciudadanos, a pesar de la censura y de todo el cerco represivo que ha sufrido. Muchas hemos sido presionadas por la seguridad del Estado para dejar de hacer el trabajo que hacemos, muchas hemos sido amenazadas, otras como mi caso, hemos sido impedidas de viajar al extranjero desde mayo, estoy regulada, no puedo salir, tengo una prohibición de salida. Y también en varias ocasiones en mi casa la seguridad del Estado ha montado guardias para impedir que yo salga de mi casa a cubrir eventos o simplemente a salir a la calle. Marta Dela Tamayo participa en la campaña Unidas por Nuestros Derechos y aboga por el cese de la violencia de género en Cuba. Fue citada por la seguridad del Estado precisamente para hoy viernes 6 de marzo. Esta joven mujer, madre y activista que pertenece al Comité Ciudadano por la Integración Racial e impulsa en muchas de sus campañas la lucha contra la violencia de género en Cuba, estará celebrando el foro anual Raza, Género, Cultura y Diversidad. Buscamos que se tipifique la violencia política existente hacia nosotras las activistas de derechos humanos, periodistas independientes, artistas o actores de la sociedad civil, que sencillamente queremos participar de la vida pública de nuestro país. Y este domingo 8 de marzo tendremos en todas nuestras plataformas a 8 valientes mujeres cubanas que han decidido vivir en busca de la libertad.